ahora vamos a ver merengue en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es una tentación blanca y nos recomienda entre un 2% y un 3% yo lo tengo aquí vamos a pegarlo yo lo que noto aquí pues es eso es una crema dulce una crema dulce no es exageradamente dulce pero es dulce y esto con algún frutal o con aromas de pastelería está bastante bueno ya os digo no es exageradamente dulce tiene el punto de dulzor tiene el punto de sabor a merengue y la verdad que sí que lo recomiendo para que lo tengáis en vuestra cajita de alquimia para hacer vuestras mezclas para si queréis hacer una receta de un merengue de limón este merengue está muy bien muy bien ahora vamos a ver torrones en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración vamos a esto especial para navidad según el fabricante nos indica que esto es almendras miel y limón y pone súper bueno y nos recomienda entre un 2 y un 3% de broma yo lo tengo aquí vamos a ver que tocan súper pues no está nada mal no está nada mal está rico está rico el aroma nota mucho el sabor de las almendras es lo que más predomina pero también notas el dulzor de la miel es una miel dulce y el toque de limón yo no lo aprecio de verdad voy a darle de nuevo si notas un toque de acidez que supongo que será del limón pero el sabor en sí a limón es un limón que no yo no lo noto o sea notas el toque del sabor al limón o sea no a mí no yo el limón no lo encuentro voy a darle de nuevo a la que lo he recargado mira ahora sí que ha salido un poquito el sabor del limón pero ha salido muy muy bajito es un limón muy bajito lo que más notas en lo que es el sabor de de la almendra es una almendra tostada además luego pasa a el sabor de la miel y de bajo fondo como digo yo como tercer aroma sería el limón pero es que no se nota casi el limón y es un aroma que ya te digo está está bueno hoy está bueno yo pensaba digo a esto ver a la van a la van a cagar porque él ya sabes lo que es un juicio valor no hice un juicio valor sobre sobre el flower digo la van a cagar en cuestión de que se van a pasar de de sabor a yo imaginaba que esto era un turrón digo va a ser un turrón pues eso va a ser almendra o avellana o digo y el fruto seco si si te pasas en sabor se come el líquido a un juicio valor mal hecho porque este este aroma está bastante bueno este es un aroma que que me ha gustado bastante así lo recomiendo no a mí me gusta yo que me pregunto hay en un sabor así tipo turrón de estos turrón duro y tal de almendra tan a lo mejor sí que se lo diría